Hola que tal amigos Ya los tenía muy descuidados Hoy voy a hacer Varios unboxing De varias películas que tengo que he comprado Que últimamente pues no he tenido el tiempo Bueno pues este Pues desde el principio Vamos a empezar Que es la de Gran Torino A ver Vamos a abrir Estoy queriendo Modificar lo que es mi canal Esperando que Ustedes no lo decepcione Es el disco Como lo voy contando Este Pienso meter Videojuegos Consolas Y no sé Todo lo que aporte En los lugares donde yo Como Lo que visito Que sea un poco más Más divertido lo que es el canal Espero tengan aceptación con ustedes Les guste Y empezar a modificar los videos Editarlos Estas películas En lo personal A mi si me Me gusta más la 1 Que la 2 Esta también la compre En lo que es Amazon Que hay Creo que 6 partes No sé más o menos Cuántas hay La primera La La mejorcita De todos Ya vieron También de esta Vio una serie O hay una serie De Highlander También a mi me gustan mucho Bueno de hecho Por lo regular Las películas que compro Es porque me gustan La que se molesta Mi esposa Porque me dice que Nada más compro Por comprar Y luego si Las voy acumulando Por ejemplo Tengo varias Que tengo yo Sin abrir Me voy a empezar A aplicar Para que ustedes Vayan viendo Lo que he comprado Oh caray Venía suelto el disco Se nos rompieron Las pestañitas Bueno pues espero Les haya gustado Y sigan Y síganme Y pronto verán más Hasta pronto